Sabemos que DC busca crear su propia plataforma de contenido exclusivo estilo Netflix, algo de lo que ya te hablamos en un video pasado. Entre las novedades se encuentra la tercera temporada de Young Justice, una de mis series favoritas. Además, la incorporación de Harley Quinn con una serie animada individual, a la cual se ha anunciado que la actriz Robbie Margot sea la voz del personaje. Y además, sumemos la serie live action de Teen Titans. Y al parecer, la serie Arrow nos acaba de dar un pequeño spoiler sobre la serie. Hola, ¿qué tal mis decomiqueros? Soy Deco Tapia y esto es NerdWorld. Y en el video hoy te presentamos. Arrow podría mostrar una conexión con Teen Titans. ¿Real? Deathstroke ha sido fundamental en el universo de Arrow para la cadena de Warner. Y aunque ya sabemos que el personaje saltará al universo cinematográfico de DC, es probable que el personaje desaparezca del denominado Arrow Bears. Afortunadamente, pudimos ver al personaje en los dos últimos episodios de la sexta temporada. Y al parecer, su participación nos ha revelado detalles de lo que nos espera para Titans, la serie live action que nos traerá DC en su plataforma. En los episodios 5 y 6 de la sexta temporada, podemos ver a Slade Wilson buscar a su hijo Joe, quien ha resultado ser el líder de un grupo de mercenarios llamado Jackals. En el sexto capítulo de la serie, se nos ha presentado como Deathstroke busca reencontrarse con su hijo. Esta historia ha resultado ser mucho más parecida a la de los cómics del otro hijo de Slade. Me refiero a Grant Wilson. En los cómics, Grant no solo estuvo influido por su padre, sino que además tenía un traje parecido al suyo y tenía el nombre de Ravager, conocido por ser enemigo de los Teen Titans. Por otro lado, Joe era lo contrario, ya que contaba con el nombre de Jericho y tenía como poder el de controlar los cuerpos de otras personas y formaba parte de los Teen Titans. Por lo tanto, si Joe es igual que la versión de los cómics de Grant, es lógico pensar que Grant será como Joe, es decir, un miembro de los Teen Titans. Esto podría ser si Grant existiera en el universo que habita la serie de Arrow. Y esa es la cuestión, ya que en el episodio de Promised Escape, Joe le confiesa a su padre que tenía otro hijo de el que él no tenía conocimiento, llamado Grant. Ante esta revelación y la proximidad de Teen Titans, podemos pensar que la versión de Deathstroke que hemos visto principalmente en la serie de Arrow aparecerá en Teen Titans como villano de los protagonistas, posiblemente encarnado en su hijo mencionado en la serie de Arrow. Pero todo esto son teorías. De hecho, el personaje ya hizo una pequeña incursión en la serie de Legends of Tomorrow, cuando las leyendas viajan a Star City en el futuro de 2046. Pero como digo, son solo teorías. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Warner y DC estén por fin entrelazando sus universos? Y en un futuro, tengamos a los Titans en un crossover de los que ha logrado Warner? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a... Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic.